Sobre eso hay hartos como mitos ya, historias que se empiezan a tejer, de qué tan peleados están, de cuántos bandos, efectivamente hubo... Sí, no, obvio, nos peleamos mucho, sí, el happening, como el happening también era como, estaban como los de Rabani, estaban los de Pedrero, aquí estábamos como unos del club de este lado, los del otro, entonces sí, pero la verdad que tampoco importa tan poco, y con el tiempo nos hemos... ¿Con algunos de ellos, que son como tus amigos hasta el día de hoy, haber tenido así una pelea cotota? Sí, sí, yo creo que alguna vez peleamos, sí, pero tampoco, es como estas peleas de matrimonio, donde te querís igual, y te peleás, y después te putas, los dos días estáis como, perdóname, te quiero mucho. No fue mi interés, entonces, pero con ese cariño, o sea, con ese cariño con que peleás con tu hermano, con ese cariño con que peleás con la gente que te importa. Además, todos partieron muy jóvenes. Sí, pues partimos, bueno, y también yo era mucho más chico, entonces también me sentía un poco como, entendiendo el mundo, con estos amigos, que todos, gente muy talentosa y con mucha personalidad, con cada uno con un carácter muy fuerte, entonces, fue crecer como, esa fue mi universidad, siempre lo digo, como mi universidad fue estar en el Club de la Comedia, porque en vez de estar tomando clases, estaba con todos estos personajes que vemos en pantalla, y otros que estaban detrás, pero sí, obvio que el Club de la Comedia es un programa de televisión como tanto otro, donde la gente se pelea, se odia, nosotros cometimos el error de que se nos filtrara, pero en general, bueno, es parte de la historia de los medios chilenas, ¿no? Normalmente esto mismo, que se filtrara, que se supiera, es parte de eso que uno no maneja todavía, hasta dónde guardarse. No sabe, ¿cachai? Y también se aprovecha, hay gente que se aprovecha, ¿cachai? De nuestra inexperiencia, hay gente que dice, ah, si lo hago pelear, después del otro año cobran menos, puedo echar a estos dos, ¿cachai? Como que pasan cosas que después uno con el tiempo dice, ah, mira, en realidad estábamos siendo tontos, ¿cachai? Y nos estaban utilizando para algunas peleas, y nosotros caímos, pero al final lo importante es que ahora seguimos siendo muy amigos, todos nos queremos mucho, todos también, ¿cachai? Cada uno tiene sus propias, imagínate, si tú veas el Festival de Viña, es raro un Festival de Viña sin un miembro del Club de la Comedia en el escenario, ¿cachai? Como, creo que no ha pasado en un buen tiempo, que ninguno del Club de la Comedia ha estado en un año. Entonces es un programa que sí generó mucho valor y mucha, y veo también en Instagram, cuando me comparten ahora en TikTok, no sé, los videos del Topo Yillo, que no fueron famosos en su momento, pero ahora son famosos. Ahora son famosos. Tú decís como, claro, algo salió bien ahí, ¿cachai? Que funcionó y que sigue funcionando.